Bueno, mi gente, todo en la calle, primero de mayo, día del trabajo. Oiga, qué showsitos tan baratos, ¿no? Qué falsos positivos hacen por ahí, aparentemente, ¿no? Con unos muchachos que son menores de edad y ya no deben de estar allá, presos. Con un machete, unos cuchillos, yo no justifico eso. Pero verdaderamente los que tienen que ir a la cárcel son los que, vean, tienen esto así, vean, que se roban todos los recursos de nosotros y estos muchachos también. Nunca les llega nada de los proyectos. Mira cómo está una ciudad, vean, llena de basuras. Mira eso de ahí para allá, vean. Esos que roban toda la plata de nosotros son los que tienen que estar presos allá. Esos muchachos hay que darles educación porque son muchachos que apenas están empezando. Hay que ayudarlos, no condenarlos ni ponerlos de trofeo de indias de uno para que otros vengan a dañar, arreglar su imagen, ¿no? Papi, hablar del rojo, rojo. El rojo se respeta. Está bien que están con esa camiseta, esos no son americanos. Pero otros que no salgan a decir que son del rojo, que son muy honestos. Uno es ratas y vienen a decir que no, corruptos. Ustedes son los que tienen que estar encanados. Respeten, respeten la gente de Cali, respeten a nosotros los caleños, los de bien, ladrón. Aparentemente no, porque si no me apresan, ¿no? Pero no coman de esa gente. Eso es para arreglar ahí medio la imagen. Que va a arreglar la imagen y va a poner a los pelados ahí unos menores de edad de conejillo de india, hombre. Mírate vos quién sos. Atentamente, torero la calle, compartan esto, pueblo. Vea, mire esto, vea. Hoy primero, vea, mire cómo están todas las calles. Llenas de huecos y todo. ¿Qué tal, hombre? Qué tristeza. Torero la calle, ve.